Me pongo a pintarte y no lo consigo Después de estudiarte lentamente termino pensando ¿Qué faltan sobre mi paleta? Colores intensos que reflejen tu rara belleza No puedo plasmar tu sonrisa, captar tu mirada Pero poco a poco solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Tú sigues viniendo y sigues posando Con mucha paciencia porque siempre mi lienzo está en blanco Las horas se pasan volando Y poco trabajo adelantado para tu retrato Sospecho que no tienes prisa Y que te complace Porque poco a poco Solo pienso en ti 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 Gracias por ver el video.